Y estamos de vuelta aquí en Chic y mucho más, momento de continuar sabiendo qué está pasando en el acontecer internacional con nuestra querida coach Amar Sahara. Amar Sahara, corazón, tengo que preguntarte cosas están pasando, la gente nos está escribiendo muchísimo a través de YouTube y tenemos una noticia, bueno tenemos varias que están explotando en este momento. Y quiero que hablemos acerca de un presunto testaferro de Diosdado Cabello que cayó en España, ¿qué va a pasar con él? ¿Y qué representa eso para Venezuela? Te cuento que la posición que acaba de tomar Mercurio yéndose a Sagitario, dicen que Mercurio y Sagitario está incómodo porque está en la casa de enfrente, que está en caída, pero resulta que realmente yo no lo veo tan incómodo, yo lo veo conversando y habrá mucho pajarito que cante. A partir de ahora empieza una serie de situaciones, luego del eclipse, donde vamos a estar mirando a muchos hablar, contar y cantar. Hay que poner atención que de verdad sean personas serias, que hablen con la verdad, pero sí vamos a saber muchas cosas que a nivel internacional impactan la Casa 9 de Venezuela, que son nuestras relaciones con el extranjero. Hay mucha gente que no ha hablado todavía, hay mucha gente que no ha dicho todo lo que saben, pero por allí viene una sorpresa, grandes impactos con respecto a situaciones que no van a quedar tapadas. Así que prepárense y prepárense sentados porque se van a caer para atrás de lo que se viene. Amar Sara, hoy realmente ha sido una noticia que ha salido en todas las plataformas y por supuesto en ebtv.online también la tenemos, donde estamos viendo qué va a ocurrir con las FARC. Las FARC está siendo ahora como liberada de no ser ya una organización terrorista, sino que ya se liberó. Entonces, ¿qué va a ocurrir con las FARC en Colombia y obviamente en el planeta? ¿Y qué representa eso para nuestra amada Venezuela? Terrible. Bueno, la verdad que estas noticias que, como les dije, noticias de impacto, hoy amanecimos y ayer también con noticias que nos mueven mucho. Lamentablemente, yo veo que a partir de ahora empieza una cantidad de problemas fronterizos, empieza una cantidad de problemas no solo en Venezuela, sino en el mundo. Ojalá esta sea una buena decisión y esto no termine perjudicando al gobierno norteamericano. Y bueno, la verdad que para Venezuela también puede representar una transformación, pero nada que no sea la verdad permanecerá en el mundo. Y todo lo que se está destapando está podrido porque así está marcado por la divinidad. Por ahí dicen que andan sonando las trompetas en el cielo, pero no del apocalipsis, sino de la transformación de la humanidad. Y todas estas cosas que de repente no son tan agradables para nosotros, nos van a traer una transformación y una limpieza. El mundo está en franca limpieza espiritual y los que no estén bajo la justicia de Dios pagarán justo por pecadores. Bueno, Amarsara, precisamente estamos hablando de las FARC y también Joe Biden va a ir a visitar a Colombia. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué consecuencias va a tener la visita de Joe Biden a Colombia? La verdad que esta visita viene a formalizar alianzas importantes entre los dos países, pero yo siento, mi corazón me dice que esto le trae transformaciones a Venezuela, le trae cambios y le trae una situación que ha estado pasando prácticamente durante todo el año, donde ha habido pequeños conatos de ataque entre los dos países. Creo que esto le da fuerza a que sigan estas rencillas, lamentablemente. Así que esto también trae una transformación económica, una transformación de leyes y alianzas que finalmente buscan, bueno, equilibrar ciertas situaciones que están moviendo mucho a Latinoamérica. Esto es un movimiento estratégico de Joe Biden y esperemos que su salud lo ayude a terminar su mandato con bienestar, sin embargo, pues yo veo a Kamala Harris cada vez más fuerte. Amén. Bueno, caramba, fuertes declaraciones. Muy fuertes hoy. De nuestra querida Marzahara. De nuestra querida Marzahara. Noticias que se están dando en el momento y que, por supuesto, a través de EBTV, le recomiendo que esté conectado para que esté al día. Así es. Con todo lo que está sucediendo. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo nuestra querida Marzahara. Vamos a recordar tus redes. Arroba Marzahara, miren, mi chiquito, a pedirle mucho a la Virgen del Valle porque el mar empieza a moverse con este Neptuno directo y como ella es la Virgencita de las aguas, yo sé que me los va a cuidar por allá y va a cuidar las costas de todo el planeta porque vamos a sentir al agua. Amén. Así es. Bueno, mi querida, nos vemos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, por Dios, feliz de estar contigo. Ya nos vamos a ver seguido. Claro que sí, feliz día a todos los Andrés y con esto nos vamos. Esto fue Chiqui Mucho Más. Nos vemos mañana. Este programa fue presentado por... MiPapaya.com La forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero. Aldana Láser Miami Expertos en medicina fotónica y dermatoestética Luz en tu belleza Irenco Auto Cells La Ceiba Tire Shop Nutri-Snack Enjoy Sweets Without Sugar Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral JH Carne en Vara a la Llanera En sus locaciones Kendall, Doral y Weston uin ぞ 353 труbete puter En el León Caer boxes Excel Fast Aquela acha